LAMENTABLE, MUY LAMENTABLE Pues hoy, hoy vamos a hablar de un tema que a todos, absolutamente a todos, nos atañe Lo voy a titular, EL AMOR, EL AMOR NO ENTIENDE RAZONES Cuántas y cuántas ocasiones, amigas, amigos, no hemos escuchado esa frase en el cotidiano día de nuestra vida El amor no entiende razones Y esa frase tiene su sentido de ser Esa frase de, EL AMOR NO ENTIENDE RAZONES Tiene un significado muy peculiar Cuando andamos bien enamorados Que no comemos, no dormimos Y eso te pasa a ti, amiga, amigo Cuando estás, pero bien, bien enamorado o enamorada Y es cuando los demás nos dicen Anda tan enamorado, tan apasionada Que no entiende razones Y, pues, nos volamos, nos enamoramos, nos apasionamos De otra persona Y se nos cierra el intelecto Se nos cierra el razonamiento Y por eso dicen que el amor no entiende razones Y existe, existe una entidad, un ser Que es el culpable De el enamoramiento, del apasionamiento Que todas y todos sentimos en muchas ocasiones Ese ser es alguien a quien conocemos como ¡Cupido! Una especie de bebé con alitas Y desde luego con un arco Y flechas que dicen que cuando lanza las flechas Es con la finalidad de que tú, amiga, tú, amigo Te enamores perdidamente de una persona Así es que aguas, aguas con ese ser llamado Cupido Porque donde nos fleche Ya nos pasó a torcer Y nos vamos a enamorar perdidamente, locamente De una persona Desde luego de la persona que Cupido elija para nosotros Pero ¿Quién es ese tal Cupido? En la mitología romana Cupido es el dios del deseo amoroso Y según la leyenda Nació de Venus, la diosa del amor Y de Marte, el dios de la guerra Imagínense ustedes Que padres tan contradictorios Tuvo Cupido Pues, mientras Venus Es la diosa del amor De los apapachos De los cariñitos Marte es El dios de la guerra El dios belicoso El dios que todo lo destruye Porque es El dios de la guerra Pues bien, nace Cupido Y va pasando el tiempo Y Cupido se convierte En un hermoso En un hermoso ser Con una característica Mucho, muy peculiar Cupido Únicamente se guiaba Por los sentimientos Y las emociones Nunca por el intelecto O por la razón Imagínense ustedes Cupido En toda su vida En todos sus hechos Y acciones Siempre se dejaba guiar Por sus sentimientos Y sus emociones Nunca le echaba Nunca le echaba razón Por eso Todas y todos Los que andan enamorados Se dejan llevar Únicamente Por sus sentimientos Y sus emociones Jamás, jamás Por el intelecto Y la razón Por eso de ahí Viene la frase de El amor No entiende De razones La diosa Venus Estaba preocupada Porque su pequeño Vástago Cupido No crecía Conservaba siempre El cuerpo De un niño Y se fue Se fue al oráculo De Temis A preguntar Por qué razón Cupido Seguía siempre Conservando Ese cuerpo De un niño Aquí Es importante Recordar Qué cosa Es un oráculo El oráculo Es el sitio A donde Se acudía Para encontrar Una respuesta Divina A diversas Inquietudes Los oráculos Estaban a cargo De sacerdotes O pitonizas Quienes Daban una respuesta A todas aquellas Preguntas O inquietudes Que se les formulaban Y a la vez Intercedían Ante los dioses Para que se diera Una solución A los problemas Que se iban a plantear Ante el oráculo Gracias a los oráculos Se llegaban a tomar Decisiones importantes Y sobre todo Se conocía La problemática Que se les iba A preguntar A los sacerdotes O a las pitonizas De tal manera Pues que Consultar un oráculo Era encontrar Una respuesta A algo Que no se conocía El oráculo Le respondió El amor El amor No puede crecer Sin pasión Qué hermoso El amor No puede crecer Sin pasión A ustedes A ustedes Les ha pasado También Y su amor Por una persona No puede crecer Si no va Acompañado De la pasión Bien se dice Por ahí Que el amor Aviva la pasión Cupido Ese Dios Del deseo amoroso Siempre con su Cuerpo de niño Juguetón Regordete Con sus alitas Su arco Y su flecha Es la deidad Que mueve Que maneja Todos los sentimientos Amorosos De las personas En todo el mundo Y qué bonito Qué bonito Es estar enamorado Qué bonito Pero qué bonito Es Que Cupido Revolote A nuestro lado A nuestras espaldas Frente a nosotros Y en ese revoloteo Dispare sus flechas Y nos haga sentirnos Perdidamente Enamorados De una persona Por eso Siempre Pero siempre Hay que rendirle Culto Hay que rendirle Pleistecía A Cupido A esa deidad Del deseo Amoroso Imagínense ustedes Imagínate tú Amiga Amigo Un mundo Sin amor Un mundo Sin Cupido No sería posible Ah Eso sí Cuando te enamores Hazle siempre Caso a Cupido Y ama A papacha Quiere Idolatra A aquella persona A la que Cupido Ha flechado Y te ha flechado Para que vivan Un intenso amor De eso se trata Esa es la idea De que Esa deidad Romana Llamada Cupido Exista En este mundo Cupido Cupido El Dios De los enamorados El Dios De el deseo Amoroso Y si Cupido Se equivoca Y desafortunadamente No eres feliz Con aquella persona Que Cupido Tuvo a bien Flechar Para ti Acuérdate Acuérdate Que el amor No entiende De razones Y en ti Amiga Amigo Está Si soportas O mandas Por un tubo A la persona Que Cupido Flechó Para ti Esa es la esencia Del amor Esa es la esencia De la relación De una pareja Que ambos Él Y ella Deben de entenderse Deben de amarse Y aunque Aunque en muchas ocasiones Los sentimientos Las emociones Puedan más Que nuestra razón Y si estás Encaprichado De alguien Acuérdate Acuérdate Que fue Cupido El culpable De ese Encaprichamiento Y no por nada Cupido Vuelvo a repetirlo Es el hijo De Venus La diosa Del amor Y de Marte El dios De la guerra Imagínense Ustedes Dos conceptos Muy contradictorios Entre sí Amor Y guerra Tal vez por eso Amigas Amigos Este mundo Está lleno De amores Amores perros Y amores tiernos Amores que se apapachan Amores que se quieren Y que al ratito Andan Así De las puras Greñas Pero Recuérdenlo Siempre El amor No puede crecer Sin pasión Y las pasiones Hay que recordarlo También Son la fuente De todos Los males Habidos Y por haber Pero también Las pasiones Son la fuente De todos Los placeres De esos Deliciosos Y exquisitos Placeres Por los cuales Vale la pena Vivir Vamos a poner En práctica Vamos desde luego También Vamos pues A rendirle Culto A rendirle Pleistecía A Cupido Y a enamorarnos Todas las ocasiones Todas las veces Que Cupido Tenga bien Preparar su arco Colocar su flecha Disparar Y flecharnos En lo más íntimo En lo más profundo De nuestro corazón De nuestra alma Y No hay nada mejor No hay nada más lindo Que Estar enamorados No hay nada más No hay nada más Gracias.